Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en esta tarde tal como vemos en la pantalla estamos en nuestra consulta ciudadana reglamento de compensación del impuesto verde y hoy día tenemos un tercer conversatorio este conversatorio denominado soluciones basadas en la naturaleza eh en nombre del Ministerio del Medio Ambiente de eh quisiera darle la bienvenida a todos los que nos acompañan y a nuestros panelistas que tendremos hoy día Tania García, Ángelo Sartori, Francisca Tendré, y Treble Barter, quienes nos van a acompañar en esta actividad hoy día que tenemos programada en nuestro tercer y último conversatorio de un ciclo de participación ciudadana que venimos desarrollando ah durante este mes de agosto. Eh comentarles que nuestro agenda de trabajo para este día está nutrida e intensa y esperamos tener el la el mejor trabajo en esta primera apertura y bienvenida que les habla mi nombre es Eduardo López a nombre del Departamento de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente me corresponderá ser su anfitrión y el anfitrión también de nuestras nuestros panelistas. Tendremos las presentaciones de Tatiana García, Ángelo Sartori, Francisca Tendré, quien se acompañará de Tania Correa, de Treble Barter, eh y también un espacio de preguntas y respuestas que haremos a nuestros panelistas y que serán fruto de las observaciones, de las preguntas, y de las interrogantes que ustedes en este conversatorio que tenemos hoy día puedan irnos eh formulando, señalando. Para finalmente esperamos estar finalizando entre las cinco a cinco punto cinco de la tarde esta actividad. Comentarles muy someramente y y de manera muy específica que esta actividad como las que hemos venido desarrollando se encuentran de esto de un mecanismo de participación ciudadana que está establecido en la ley veinte mil quinientos. Este mecanismo tiene por objeto relevar el sentido de la participación ciudadana y un espacio para recibir vuestros aportes antecedentes, observaciones, preocupaciones sobre este instrumento. Y nuestro objetivo en esta actividad como las que hemos venido desarrollando es garantizar oportunidades de participación para los ciudadanos y ciudadanos de la manera más informada y responsable, dando la mayor visibilidad al anteproyecto, en este caso, el reglamento de compensación del impuesto verde. Por lo tanto, queremos difundir, recabar información u opiniones, analizar y ponderar vuestras observaciones y generar una respuesta lo más informada y y contundente posible a la ciudadanía. Con este objetivo nosotros iniciamos este esta consulta del reglamento de compensaciones del impuesto verde en los días del diecinueve de julio. En total cuarenta y cinco días corridos y estaremos terminando el tres de septiembre este proceso de consulta. Hoy en nuestro tercer conversatorio, disculpen lo majadero, nos queda una actividad más que un webinar de cierre que ya informaremos. Eh los canales de participación junto con la actividad que tenemos hoy día y donde podemos recibir sus observaciones y para lo tanto es de suma relevancia, ustedes podrán formular observaciones, preguntas, consultas, u otras eh observaciones a través de dos mecanismos. La plataforma electrónica que tenemos habilitada desde el Ministerio del Medio Ambiente y también desde las oficinas de parte de las subsecretarías y secretarías regionales y ministeriales a lo largo de todo el país. Si privilegian el acceso a la plataforma electrónica permítanme comentarle que usted puede ingresar al lugar consultaciudadanas punto MMA punto GOV punto CL y hacer clic en la en en el ícono o el banner al al lado derecho que se llama consultas abiertas. Una vez que ingresen ahí va a poder seleccionar esta consulta que es del reglamento de compensaciones del impuesto verde. Podrá acceder al documento en consulta, en este caso el reglamento, y en el también podrá acceder al expediente con documentos destacados y que tengan y que tienen que ver con este instrumento. No solo puede revisar el instrumento que estamos presentando y que del cual hoy día vamos a conversar, sino que también puede fruto de esta actividad y de la lectura del documento ingresar observaciones. Y lo puede hacer como persona jurídica, persona natural, o también como una organización sin personalidad jurídica. Usted podrá seleccionar cómo quiere ingresar y podrá registrarse si es que tiene con su clave única o sin clave única. Una vez ingresado, usted podrá hacer observaciones en términos generales al reglamento, podrá hacer observaciones específicas al reglamento, y también podrá enviar documentos con mayores antecedentes o con un conjunto de observaciones. Sus observaciones, cuando fueron ingresadas correctamente, van a tener un mensaje que dice, efectivamente, observación enviada exitosamente. Puede imprimirla, guardarla como PDF, como respaldo. Y aproximadamente en 24 horas, revisaremos observación y le daremos admisibilidad. Y la admisibilidad que considera esto es que se refiera al instrumento que es el reglamento de compensaciones de impuesto verde. Señalarles que desde el 11 de agosto tuvimos nuestro primer conservatorio, conversatorio, quiero decir, disculpen, el 18, hoy nos encontramos en este tercero. El 31 de agosto a las 18 horas vamos a hacer un webinar de cierre. Volveremos a recordar, a insistir en el reglamento y entregar más insumos y más antecedentes para que hasta el 3 de septiembre usted pueda hacer observaciones, sea por la plataforma consultaciudadanas.mma.gov.cl o a través de las oficinas ministeriales. Hoy día, por lo tanto, todas sus observaciones terminadas el proceso van a ser analizadas. Y luego de 45 días de cerrado el proceso, entregaremos formalmente el texto definitivo y también las preguntas con sus respuestas. Quisiéramos señalar también y para manera de manera de tener orden respecto a la actividad de hoy día, que puede utilizar en la parte inferior donde dice chatear, para saludar, indicarnos desde dónde están ustedes en este momento, señalarnos si están, son parte de una organización, de alguna actividad, algún colectivo, alguna organización de base social, o lo hacen atitud, o nos acompañan a ustedes por su interés ciudadano. En la sección pregunta y respuesta, que está más al costado derecho, les pedimos que ahí puedan realizarnos nuestras, las consultas específicas referidas a las presentaciones que tendremos hoy día. Todas las preguntas por escrito y en cualquier momento pueden ser ingresadas en esa ícono pregunta y respuesta. Y en el chat, señalarnos si hay dificultades técnicas, saludarnos, contarles que todo el evento va a ser grabado. Y tanto las presentaciones de los panelistas invitados hoy, como del evento mismo que estamos ahora desarrollando, van a estar disponibles a partir de cuarenta y ocho horas más en la plataforma consultaciudadanas.mma.got.cl para que las puedan revisar. El día de hoy, solo presentarles someramente, nos acompaña Tatiana García Quevedo, ingeniera civil industrial e ingeniera civil química de la Universidad de Chile. Experta en temas de calidad del aire, planes de contaminación atmosférico. Y actualmente se desempeña como en la Jefatura de División de Información y Economía Ambiental del Ministerio. Ella es, por tanto, la persona más idónea, puesto que se encuentra liderando el proceso de reglamento de compensación de emisión en el marco del impuesto verde, que hoy día, respecto del cual hoy estamos conversando. También nos va a acompañar Ángelo Sartori, que es el que continúa en las presentaciones. Ingeniero forestal de la Universidad Santo Tomás, diplomado en máster en negocio y administración en gestión sostenible de la Universidad de Leufana de Lünenberg, Alemania. Desde junio del veintiuno, es director de la gente de alcance regional de Berra, y nos acompaña desde esa institución hoy día. Tuvo también la posición de director para Latinoamérica y el Caribe, y de gerente para el desarrollo de mercados red más, en esa misma organización. Y actualmente es miembro del comité asesor de la Reserva Costera Valdiviana TNC, que cuenta con el apoyo de la fundación BHP. Posteriormente, Francisca y Tania Correa, que nos van a hacer la presentación. Francisca es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster de ciencias en medio ambiente y manejo de recursos naturales de la Universidad Libre de Amsterdam. Sostiene su desarrollo laboral en temas de desarrollo sostenible, de gestión pública, y el sector privado. Y actualmente es directora ejecutiva de Nature Conservancy para Chile, Paraguay, y Bolivia. Vamos a finalizar con Trevor Berter, que también nos acompaña hoy. Máster en ciencias sobre conservación y recursos forestales de la Universidad de Washington. Especialista con más de catorce años de experiencia en temas medioambientales, de recuperación, conservación, y manejo de bosque nativo. Y actualmente se desempeña como coordinador de la Alianza Sudamericana de Bosque y Restauración del Programa de Paisajes Terrestres de la WWF Chile. Por tanto, no tengo que agregar que tenemos unos presentadores de lujo, unos panelistas que nos acompañan, y desde mi perspectiva, esta ha sido mi presentación inicial. Voy a dejar de compartir para darle el paso a nuestra anfitriona. Tatiana, por favor, tienes para compartir el espacio, y desde ahora quince minutos para la presentación. Como ya lo había anticipado, avisaré cinco minutos antes para que en espacios de cinco minutos puedan ir cerrando las ideas que venían desarrollando, y también cerrando la presentación. Muchas gracias, Eduardo. Trataré de cumplir al pie de la letra las instrucciones que nos han dado. Estaremos ahí para que podamos tener un espacio de debate. No me preocupes. Ya. ¿Me podrías avisar? Puedes compartir tu pantalla. Exactamente. Yo la veo muy bien. Entonces, comencemos. Todo el tiempo es tuyo, Tatiana. Muchas gracias, Eduardo. Me sumo a los agradecimientos de la grata participación que tenemos de nuestros panelistas invitados. Es un panel de lujo con especialistas en materia de biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza. La intención precisamente de generar un panel y un espacio de discusión es poder mostrar la propuesta regulatoria, la propuesta reglamentaria, pero además acompañarlas de la experiencia y de ejercicio específico para poder tener una idea de qué significa y cómo vienen a articularse las soluciones basadas en la naturaleza en este nuevo sistema de compensación de emisiones en el marco del impuesto verde. Desde ahí, agradecer y también mencionar que el proceso original o el proceso temprano que se hizo en términos de participación, organizamos mesas de trabajo con especialistas para poder dictar este reglamento y generar una propuesta y desde ahí han sido los mismos actores claves referentes a la ley y al impuesto y a precios al carbono, los que nos han hecho ver que efectivamente esta puede ser una oportunidad para integrar e incentivar el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza de un instrumento que puede parecer muy tributario y muy económico, pero que a partir de él se pueden generar espacios e incentivos para desarrollar soluciones basadas en la naturaleza que además tienen co-beneficios ambientales que ya nos van a explicar nuestros invitados. Entonces, mi rol va a ser contarles la propuesta regulatoria y para que puedan tener una idea de lo que queremos someter, de lo que estamos sometiendo a consulta y puedan generar observaciones a partir de eso. Entonces, parto contándoles acerca de cuál es la visión y cuál es la meta país que tenemos, es llegar a la carbono neutralidad al año 2050 y para eso debemos desacoplarnos de un escenario de referencia de emisiones y transitar hacia el 2050 reduciendo a la mitad lo que está proyectado emitir, pero para llegar a la neutralidad no es solamente importante reducir emisiones, sino que también poder capturar la cantidad equivalente de emisiones que genera nuestro país. Y desde ahí es que el área de bosque o la cobertura vegetal tiene un rol protagónico y que es importante poder tenerlo a la vista, la no degradación y la cobertura vegetal tiene un rol muy importante para poder acercarnos a este escenario deseado. El mercado de carbono ahí genera elementos de flexibilidad y también de fomento a poder transitar hacia esa visión o ese escenario deseado. Entonces, ¿cuál es el rol del mercado de carbono? Movilizar recursos del sector privado hacia proyectos que permitan adelantar reducción de emisiones, pero que también en este caso, las soluciones basadas en la naturaleza, permitan aumentar las capturas de CO2 equivalente o de contaminantes climáticos. El contexto legal de esta propuesta es efectivamente una modificación a la ley tributaria que a través de ella modifica e incorpora dos elementos claves que tienen por objetivo movilizar y adelantar acciones de mitigación, tener un instrumento menos recaudatorio y más ambiental, y mantener y profundizar un enfoque territorial que permita generar beneficios sobre las comunidades que hoy día tienen que relacionarse o están interactuando con complejos industriales, por ejemplo. Y desde ahí es que nacen dos modificaciones a la ley tributaria vigente que van a estar vigentes a partir del año dos mil veintitrés, pero que además la primera de ellas tiene por objeto modificar el criterio de afectación de quienes deben pagar el impuesto transitando desde lo que existe hoy día desde el año dos mil diecisiete, calderas o turbinas, que individualmente o en su conjunto para un establecimiento superen una potencia térmica mayor o igual a cincuenta megawatts térmicos. Desde ahí la propuesta y la modificación que es lo que hace, quitarle el sesgo tecnológico a la definición para que podamos hablar de solamente fuentes emisoras, fuentes fijas con combustión que superen una de dos variables, por un lado veinticinco mil toneladas al año de CO2 o cien toneladas al año de material particulado, superando un establecimiento en las emisiones de sus fuentes fijas con combustión, una de estas dos variables, estamos hablando de un establecimiento que debe pagar impuesto y por qué es lo que paga, por todo lo que emita de cuatro contaminantes que salgan de estas fuentes fijas. Contaminantes locales, material particulado, CO2 y óxidos de nitrógeno por un lado y como segunda instancia CO2. Entonces tenemos un instrumento que es un impuesto, es un incentivo económico a la mitigación y que incorpora una doble mirada, la mirada local con contaminantes que tienen efectos en la salud de la población y como segunda instancia y muy importante, las emisiones de el contaminante climático más emblemático que existe. La segunda modificación es la habilitación de compensación de emisiones y que es lo que dice la ley o la reforma, que se podrán compensar todo o parte de las emisiones grabadas mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante dentro del territorio nacional, sujeto a que dichas reducciones sean adicionales, medibles, verificables y permanentes. Entonces tenemos acá los cuatro criterios excluyentes de los proyectos de reducción de emisiones que pueden ser usados para compensar, pero además esta propuesta reglamentaria incorpora otros criterios, cuáles son tener una línea base realista y creíble que es un elemento clave para poder garantizar que al evaluar la adicionalidad sea de una manera correcta, clara y robusta. Además de eso, el sistema procura una cadena de custodia clara y transparente, dándole espacio a la trazabilidad de la evaluación de los proyectos de reducción de emisiones, cuándo se evalúan, cuándo se verifican, cuándo se certifican y con quién compensan. Y finalmente, y no menos importante, el sistema también procura evitar la doble contabilidad, que una reducción sea usada una única vez y no dos veces, y también hace espacio importante a evitar impactos no deseados, que no se generen incentivos a proyectos que logren por un lado reducir un tipo de contaminante, pero que a la vez generen un aumento en otro tipo de contaminación. ¿Qué es la compensación de emisiones y cómo aplicaría dentro del impuesto verde? Por un lado tenemos una fuente que debe pagar el impuesto que está a la izquierda de la pantalla, que cumpliendo toda la reglamentación y toda la regulación ambiental vigente, por ejemplo, las restricciones del sistema de evaluación de impacto ambiental, su resolución de calificación ambiental es la que estipula estas obligaciones, una norma de emisión y, por ejemplo, un plan de descontaminación, si es que cumpliendo todas esas regulaciones ambientales, esta fuente sigue superando los umbrales que revisamos hace algunas láminas atrás, siendo un gran emisor, esta fuente tiene que pagar el impuesto por la cantidad de emisiones que representa el cajoncito azul en la pantalla. La compensación de emisiones, ¿qué es lo que viene a habilitar? Es que a la hora de analizar el impuesto, esta fuente puede analizar o cotejar distintas variables para poder mitigar o reducir emisiones. Recordemos que lo que se está grabando es la emisión y por lo tanto, cuando esta fuente reduce sus emisiones, también reduce su carga tributaria y, por lo tanto, el pago de su impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Se dan, se, la compensación habilita el analizar o reducir en otros sectores de la economía, en otras fuentes, por ejemplo, la que está a la derecha de la pantalla, que también podría ser una solución basada en la naturaleza, o aquí estamos usando un ejemplo de una fuente que hoy día emite, pero también puede ser de una fuente que hoy día captura, y que podría incrementar la captura a través de la implementación de acciones, o el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, y en este caso en particular, cumpliendo las obligaciones regulatorias, una vez más, es importante, esto siempre es yendo más allá de las obligaciones legales y las obligaciones regulatorias de cualquier fuente, si es que esta fuente reduce aún más de los límites que tienen establecidas sus regulaciones vigentes, a través de la implementación de un proyecto de reducción de emisiones que sea adicional, medible, verificable, y permanente, ese cajoncito que ustedes pueden ver en color calipso se puede reconocer, y por lo tanto, garantizando que las emisiones de esta fuente van a quedar en el nivel que está mostrando la línea punteada de la derecha, a la hora de pagar el impuesto, la fuente que está a la izquierda, podemos reconocer y descontar la cantidad que fue reducida de emisiones por el proyecto de reducción que está a la derecha, y cómo paga el impuesto esta fuente, solamente por la diferencia que está asociada a la intensidad de emisiones que se constató para la fuente que tiene que pagar el impuesto, reduciendo o descontando lo que se redujo adicionalmente en la fuente que está a la derecha. ¿Cuáles son los requisitos para la compensación? Para estos proyectos que pueden habilitar la compensación, que van, que tienen que ser los que se asocian a fuentes no afectas al impuesto, a fuentes que van a tener esta reducción adicional, ¿Cuáles son los requisitos? Primero, en el caso de soluciones basadas en la naturaleza, que son tipos de proyectos que puedan ser usados para compensar, tienen que describir el uso de larga intervenida de los últimos 10 años pasados. ¿Esto para qué? Para garantizar y tener claridad acerca de lo que pasó con este lugar y cuál es su línea base, que nos interesa tener claridad porque vamos a contabilizar solamente las acciones adicionales respecto de esa línea base y lo incremental que puedan lograr en términos de las capturas de contaminantes climáticos. Adicionalmente, se le pide a los proyectos que deben describir cómo se relacionan o aportan con los compromisos establecidos en la NDC y llevándolos a la materia de este conversatorio. En el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, hay un capítulo especial, el capítulo 6.2, que habla del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura. Entonces, tenemos por ahí criterios específicos y comprometidos de nuestra NDC respecto de los tipos de proyectos que deberían poder ser usados para compensar en el marco de este instrumento. Por otro lado, no podrán ser utilizados como proyectos de reducción de emisiones, proyectos desarrollados en las mismas fuentes que deben pagar el impuesto. ¿Y esto por qué? Garantizando o evitando la doble contabilidad, porque cuando un proyecto que debe pagar impuesto reduce sus emisiones, inmediatamente baja su carga tributaria. Eso no es compensar, porque si permitiéramos además de que baje su carga tributaria y que compense con otro, estaríamos sumando dos veces o doble contando esa reducción. Finalmente, y esto también en el marco de la integridad ambiental del instrumento, no serán aprobados aquellos proyectos de reducción de emisiones que a su vez generen un aumento en las emisiones de otro contaminante afecto, no se podrá compensar con actividades que cierran o deban cerrar por incumplimiento de la normativa aplicable o por término de su vida útil, y solo se podrá compensar material particulado por la atracción fina de este contaminante, pensando en que las fuentes afectas al gravamen son fuentes con combustión, y la combustión tiene principalmente asociado material particulado fino. Entonces, hay una restricción que lo que exige o lo que cuida es que el efecto de ambas, de ambos, o la equivalencia entre lo que se está grabando y lo que se está permitiendo compensar. Cinco minutos. Ok. Además, hay requisitos territoriales para la compensación, en el caso del dióxido de carbono, los proyectos tienen que ser en territorio nacional, en el caso de los contaminantes locales, si la fuente afecta al impuesto, está en una zona saturada o latente, el proyecto de reducción de emisiones que compense, tiene que ubicarse en esa misma zona, y si la fuente que está afecta al impuesto no está en una zona saturada o latente, los proyectos de reducción de emisiones que se usen para compensar con ella, tienen que estar dentro de su misma comuna o en una inmediatamente adyacente a ella. La propuesta reglamentaria tiene un procedimiento para poder evaluar los proyectos que puedan ser usados para compensación, como una primera instancia, tiene una etapa de evaluación de requisitos de el proyecto, que son los requisitos que acabamos de revisar, tiene que hacerse en 60 días, lo hace el Ministerio de Medio Ambiente, con metodologías oficiales que estén además coordinadas a través de un comité operativo. Lo mismo para la segunda etapa, que es cuando el proyecto ya está en etapa de implementación, que debe ser verificado por un auditor externo certificado por la Superintendencia de Medio Ambiente, y finalmente, cuando las dos etapas anteriores ya se cumplen de manera satisfactoria, viene la etapa de certificación, el Ministerio de Medio Ambiente entregaría un certificado. Cuando ocurren estas tres cosas, el certificado es publicado en un sistema, el sistema de compensación de emisiones, donde ocurre que se juntan quienes desean compensar emisiones o usar compensaciones para pagar el impuesto, y los titulares de certificados de reducción de emisiones que pueden ofrecérselos. Es aquí donde ocurre la compensación y las solicitudes de compensaciones. El sistema completo, además, está soportado en términos de trazabilidad y transparencia por un registro de carácter público que tiene la trazabilidad del sistema. Y aquí, ojo, porque en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, con beneficios para la biodiversidad nativa del país, se destacará en el registro de ese atributo para que pueda ser mirado, evaluado y sopesado por todos quienes quieran comprar esos certificados. El sistema completo está soportado a través de metodologías. Existen metodologías que van a estar oficializadas por el Ministerio de Medio Ambiente, con ayuda de CONAF, en el caso de bosques, o todos los proyectos de naturaleza forestal. Existen metodologías para cuantificar línea base, como hablamos al principio, metodologías para cuantificar o estimar emisiones de manera previa, y además metodologías, lo que tiene que ver con verificación. Hay espacios, además, en la propuesta reglamentaria para que titulares propongan proyectos, propongan metodologías, o en el caso de contaminantes locales puedan usar metodologías de sistemas internacionales reconocidos o aprobados por el Ministerio. Entonces, para además, incentivar cierta clase de proyectos, tenemos la posibilidad en el caso de proyectos pequeños o de mediana escala, la posibilidad de agruparse y desde ahí tener economías de escala y ahorros en la participación del sistema, favoreciendo que no tengan además barranas de entrada, y también el Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, va a hacerse cargo y de entregar variables de entrada para poder evaluar y hacer parte del sistema a tres categorías de proyectos en términos de la construcción de su línea base. Proyectos de energías renovables como fuente primaria de hasta tres megawatts, proyectos de ahorro de energía o eficiencia energética de hasta quince gigawatts horas al año, y finalmente, soluciones basadas en la naturaleza con beneficios para la biodiversidad nativa del país en ecosistemas como bosques, humedales, pulveras y otros. Finalmente, está la posibilidad también de que el sistema doméstico, nuestro sistema o nuestro sistema de mercado de certificados de reducción de emisiones, interactúe con sistemas de certificación externos, con programas de certificación externos, que tienen que pasar primero el programa completo por una evaluación para poder ser aprobado, cumpliendo los criterios que están aquí mencionados. Si ese programa se aprueba, los certificados que hayan sido generados por él, y que cumplan los requisitos que hemos descrito para los proyectos del sistema nacional, podrán ser homologados sus certificados y usados dentro del sistema nacional. Finalmente, y para poder describir el proceso completo de certificación y también cómo implementaríamos el impuesto, incorporando la compensación de emisiones como un elemento importante y adicional, la compensación de emisiones está supervigilada por la superintendencia de medio ambiente, tienen que haber dos partes que estén conformes a que proceda la operación, se revisan las exigencias territoriales a la hora de aprobar la transacción o la compensación, y además se exige que el certificado o que la reducción de emisiones no tenga una antigüedad más allá de cinco años. Finalmente, y para evitar la doble contabilidad, también se exige que una vez que se aprueba el proceso de transacción o como requisito para aprobar el proceso de transacción, el certificado sea cancelado para que no se haya usado nuevamente, y si es un certificado homologado que provenga de otro sistema externo, debe ser además garantizado que ya está cancelado previo a la operación. Con la compensación de emisiones incluida dentro del sistema, la superintendencia hace un cálculo de la emisión neta que será sujeta al gravamen, descontando aquello que fue compensado, y lo envía en marzo de cada año para que sea usado por el servicio de impuestos internos en la operación renta en que cada uno de nosotros participa en abril de manera anual. Solo para finalizar, y antes que Eduardo me derrete, el sistema de compensaciones establecido en el impuesto profundiza el sentido ambiental del impuesto, movilizando recursos hacia proyectos de mitigación más costo eficientes. Gracias a las compensaciones se podrán financiar proyectos de reforestación, manejo sustentable de bosque nativo, transporte público y recambio de calefactores que difícilmente serían implementados sin este instrumento. Permite movilizar recursos hacia proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, que tienen enormes beneficios no solamente climáticos, sino que también para la diversidad nativa del país, y aquí nuestros invitados nos van a orientar y nos van a mostrar en detalle cómo interactúan estos otros beneficios que hay que tener a la vista. Es un instrumento económico ambiental con componente territorial que contribuye a mejorar las condiciones socioambientales de las comunidades del país. Para tener una idea de nuestro cronograma, nosotros terminamos esta consulta pública el 3 de septiembre, vamos a elaborar un proyecto definitivo tomando en consideración las observaciones y los antecedentes que podamos recoger en este proceso. Este proyecto definitivo debe ser sometido a opinión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, luego a la firma de nuestro presidente y finalmente ingresado a la Contraloría General de la República para que sea tomado de razón. El segundo semestre del año 2022 esperamos poder estar desarrollando todos los aspectos metodológicos y la infraestructura informática que permitan que el año 2023 sea el primer año de implementación del nuevo impuesto, afectando nuevas fuentes, pero también el primer año en que podamos tener un sistema operativo de compensación de emisiones, homologando certificados externos y también evaluando nuevos proyectos. Muchísimas gracias, les agradezco la atención y muy expectante las presentaciones de nuestros compañeros hoy día. Gracias, Tatiana, por ajustarte a los tiempos. Yo sé que hay muchas cosas que decir y que se van quedando, pero en las preguntas y respuestas que ya están formulando, tenemos ahí que estamos cerca de 90 personas que nos están acompañando y esto sigue subiendo. Vamos a invitar ahora a Ángelo Sartori para que con tranquilidad pueda ir instalando eh la eh su presentación y aprovecho mientras Ángelo se instala, ve su micrófono, todo. Saludos, tenemos muy rápidamente Gerardo Moreno eh de Traigén, ¿Ah? También José Lindo desde España de Climat Trait. Eh nos está saludando y hay un saludo especial para para Tatiana. Eh Pia Silva de Corma, Camilo Trujillo de Eco Registry, Marcelo Olivares del Instituto de Políticas Públicas, Fundación Tierra Austral con Tomás González y Fundación Tierra Viva Carolina Silva Lobo. Ah, nos han ido saludando, dejándonos su saludo y no podíamos sino eh mencionarlo y agradecerle la participación. Ángelo, por tanto, tu presentación dispone de quince minutos y cinco minutos antes te voy a estar avisando para que pueda ir haciendo cierre de tus ideas. Gracias por acompañarnos, Ángelo. Gracias, Eduardo, por favor, me confirma que se escucha bien y se ve la pantalla completa. Se ve la pantalla completa y te escucho bien y por lo tanto tenemos, estamos perfectos. Listo, muchas gracias. Bueno, primero, como siempre, agradecer a a quienes nos invitan al Ministerio de Medio Ambiente. Eh hemos tenido varias conversaciones con ellos respecto a lo que hacemos nosotros desde Berra que a varios les vamos a contar un poco ahora qué es lo que hace nuestra organización y por qué estamos convocados participando en esta en esta sesión. La sesión tiene por nombre general soluciones basadas en la naturaleza, pero yo le tengo que poner un apellido y que obviamente el apellido va en función del rol que tiene nuestra organización administrando el programa BCS, que es un programa que certifica proyectos para generar créditos de carbono y que tiene relación con la presentación anterior que había una lámina que decía que el que el mecanismo nacional de Chile aceptaría programas internacionales, básicamente para aprovechar las experiencias que hay ahí a nivel global y bueno, el programa BCS de Berra, nuestra organización, es precisamente uno de ellos y ya les voy a contar algunas cosas que tienen relación específica con los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y que creo que responden varias de las consultas que vi a medida iba haciendo la presentación Tatiana. Mi presentación tiene tres elementos fundamentales, un poco de de publicidad que a veces yo sé que puede ser aburrida, pero en definitiva hay que dar un contexto para que se entienda bien qué es lo que estamos nosotros promoviendo como un organismo internacional de certificación, eso es lo primero, después voy a explicar cuál ha sido el estatus de los proyectos certificados por nuestro programa BCS en Chile, para que se vea un poquito la dinámica que ha habido sin un mecanismo regulado como el que se el que se comentó en la presentación anterior. Posteriormente voy a dar un ejemplo de Colombia vinculado a las soluciones basadas en la naturaleza y por qué Colombia. Bueno, primero es un país bastante cercano geográficamente y en varias otras condiciones socioeconómicas y políticas a Chile y que además tiene un mercado muy similar al que se plantea Chile, pero en funcionamiento desde el año dos mil diecisiete, por lo tanto hay cuatro años de experiencia ahí, donde también hemos estado trabajando con el programa BCS y creo que hay lecciones aprendidas, resultados a la fecha, que van a permitir un poco entender qué es lo que se podría generar en el futuro, una vez entre en implementación en Chile este mecanismo que se comentó. Después también voy a hablar un poco del estatus de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, pero en un contexto más global, que es lo que se conoce como el mercado de carbono voluntario a nivel internacional y que obviamente también este tipo de proyectos tienen una gran cabida y nuestro programa BCS ha sido ampliamente utilizado a nivel mundial en ese sentido. Y voy a terminar con unas visiones muy generales respecto al borrador de reglamento que está ahora en consulta pública. Obviamente no es una revisión exhaustiva, sino que me voy a centrar en aquellos elementos que nos parece pertinente destacar desde Berra respecto al titular de la canción, que son las soluciones basadas en la naturaleza. No voy a hacer un barrio de detalle y precisamente para eso está la consulta pública donde uno puede enviar los comentarios como se comentó en un inicio. El programa, el Berra, nosotros somos una ONG que ya lleva alrededor de 15 años funcionando con una sede central en Estados Unidos, pero gran parte del personal como yo trabajamos vía remota desde distintas partes del mundo, administramos varios programas de certificación, que ustedes pueden ver los logos en la lámina, pero el que está en el círculo rojo es el que me voy a centrar ahora y que es el más antiguo que tenemos y que administramos nosotros. Este programa es el que permite certificar créditos de carbono o unidades de carbono verificadas. Tiene varios nombres, yo voy a decir créditos de carbono de ahora en adelante para simplificar y para que se entienda el punto. El programa BCS de Berra, yo ya les decía que uno de los más utilizados en el mundo, hay más de 1700 proyectos certificados en alrededor de 80 países, países tanto en vías de desarrollo como países desarrollados, y han generado casi 700 millones de créditos de carbono a la fecha, lo que es un volumen bastante importante. Y básicamente para entender qué es lo que hace el programa BCS está esta figura que ustedes ven ahí, que tiene cuatro colores, amarillo, celeste, azul y verde, que representan los pilares fundamentales de la certificación bien hecha en cualquier en cualquier contexto, sean créditos de carbono o cualquier cosa. Hay webinars que explicamos muy en detalle, esto aquí yo simplemente voy a dar un un barniz, pero en definitiva los cuatro pilares incluyen que nosotros contamos con requerimientos que todo titular de proyecto debe seguir de manera ineludible y obviamente los procesos administrativos que hay que completar. Hay una serie de requisitos que todos por igual desde el ámbito de los desarrolladores de proyectos deben cumplir. También consideramos un tema de evaluación independiente. Muchos creen que el programa BCS y BERRA audita los proyectos y eso en realidad es un pecado capital en términos de una certificación transparente porque el que pone las reglas no puede también auditar porque hay claramente un conflicto de interés. Por lo tanto nosotros lo que sí hacemos es listar entidades obviamente distintas a BERRA que pueden cumplir ese trabajo porque están bien capacitadas y cumplen ciertos requerimientos internacionales a través de normas ISO y una serie de otros elementos para realizar estas auditorías de tercera parte independiente. También se habló mucho de las metodologías y el programa BCS dispone muchas metodologías para distintos tipos de proyectos en donde ahí se establecen los lineamientos a seguir para determinar línea base, para hacer el sistema de MRB. Vi una pregunta que se hizo en el chat que decía que deberíamos evitar que un proyecto que simplemente desplaza la causa de degradación en un bosque y eso vaya a otro lado finalmente genera las mismas emisiones solo que en un área distinta. Las metodologías del programa BCS incluyen una herramienta específica para el tratamiento de lo que se llaman las fugas por ejemplo y eso está directamente relacionado a ese elemento fundamental. Entonces las metodologías que ya están disponibles porque las han desarrollado personas que las inscriben en Berra en el programa BCS tienen y cubren cada uno de los elementos que se conversaron anteriormente como adicionalidad, línea base, MRB, permanencia, fugas, entre otros. Y finalmente el registro que es como la cuenta corriente que cualquiera de nosotros tenemos en el banco en donde está toda la documentación de tu proyecto, están los créditos de carbono que tu proyecto genera y también se hace el registro respecto a dónde van a parar esos créditos. Es decir, cuando tú haces la venta y los adquiere un comprador final o un intermediario. Y esa trazabilidad que es pública obviamente le da transparencia y también evita el riesgo de doble contabilidad que también se mencionó como uno de los elementos fundamentales que busca el reglamento y la reglamentación para el mecanismo chileno. En esta lámina simplemente quiero que vean los distintos íconos que son los tipos de proyectos que se pueden certificar con BCS. Hay varios y aquí uno podría empezar a decidir cuáles son o están relacionados con las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, está el tema de la agricultura, está el tema de las pasturas, está el tema forestal, está el tema de los humedales, que evidentemente son todos proyectos que tienen un vínculo en el ámbito de las soluciones basadas en la naturaleza. Y vi varias preguntas en el chat que hacían y decían, si yo evito los incendios forestales, ¿puede ser un proyecto de solución basada en la naturaleza? Si yo restauro un bosque degradado, ¿puede ser un proyecto de solución basada en la naturaleza? Y son preguntas muy legítimas porque el concepto de soluciones basadas en la naturaleza muchas veces es tan amplio que puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, los estándares hemos acotado y explicado muy bien cuáles son esos tipos de proyectos. Y acá en esta lámina quiero mostrarles lo que nosotros denominamos la categoría de proyectos AFOLU, que es una sigla en inglés que incluye los temas de agricultura, de bosques y de otros usos de la tierra que considera, por ejemplo, el tema que se denomina carbono azul asociado a humedales, bofedales, pastos marinos. Acá en esta lámina, y que después ustedes van a poder ver en detalle en la presentación que se les va a compartir a los participantes, pueden ver esas seis categorías y al lado hay ejemplos ya más reales de proyectos que se podrían implementar y que son aceptados en el ámbito de la certificación de veces y que cuentan con metodologías para que tú los puedas desarrollar. Y que además hay varios proyectos similares en el mundo que tú puedes ir a mirar para tener una referencia concreta de cómo se hace. Entonces tenemos proyectos para forestar, que son los proyectos ARR, que es lo más convencional y lo que la mayoría de la gente conoce. Están los proyectos de gestión de tierras agrícolas mediante agricultura regenerativa, por ejemplo, que es un tema muy en boga en Chile y en el mundo. Están los proyectos de evitar la deforestación y evitar la degradación, obviamente enfrentando las causas que generan la deforestación y la degradación en donde están los incendios, la expansión de la agricultura, entre otros. Así que hay varias actividades que ustedes las pueden ver gráficamente ahí ya para aterrizar el concepto de soluciones basadas en la naturaleza a algo más terrenal que se requiere hacer en el ámbito del uso de la tierra. Acá, si ustedes recuerdan la lámina anterior, estaban estas siglas, por ejemplo, ARR son los proyectos de deforestación, RET son los proyectos de evitar la deforestación o la degradación, WRC son los proyectos de carbono azul o de humedales, y aquí ustedes pueden ver la estadística nuestra respecto a cuántos proyectos para esas subcategorías del alcance sectorial AFOLU, agricultura, bosque y otros usos de la tierra hay, ya, y está la cantidad de países donde hay proyectos de este tipo, la cantidad de proyectos que hay por cada una de las categorías, que son más de 200 proyectos que tenemos certificados en ese ámbito en distintos países, y además la emisión hasta el día de hoy de los créditos de carbono de esos proyectos, que suman sobre 300 millones de toneladas, ya, ahí hay una buena referencia para que vean los volúmenes que se manejan en las distintas categorías, un proyecto de deforestación, donde yo planto una plantita diminuta muy probablemente hoy, voy a tener que esperar 15 años o más, dependiendo la especie, para que capture mediante su crecimiento un volumen significativo para transformarlo en créditos de carbono, y por lo tanto si ustedes ven ahí los proyectos ARR, que son los de deforestación, tienen una captura de 26 millones de toneladas aproximadamente, pero si yo lo comparo con los proyectos red, que son de evitar que algo malo pase, evitar que pase la deforestación, evitar que se sigan degradando los bosques, si bien son menos proyectos, el volumen es mucho mayor porque es más inmediato en términos de la actividad silvicultural, el sumidero de carbono está ahí, y lo que estoy haciendo yo, entre comillas, simplemente, es evitar de que siga deforestándose, si es que hay una tasa de deforestación en esa zona específica, o degradándose, que es un ámbito mucho más cercano a la condición forestal de Chile, en términos de de las causas de la degradación, y que son las mayores emisiones que se asocian al ámbito de los bosques en el país. Cinco minutos, San Diego. Ok, en el ámbito de Chile, acá ustedes pueden ver la cantidad de proyectos que tenemos en el país, que son poquitos, son no más de veinticinco aproximadamente, y sólo el doce por ciento del total son del sector, en este minuto, antes de cualquier regulación, sólo en en el sector afolu hay tres proyectos, que representan el doce por ciento del total, y abajo en la lámina, sólo a modo gráfico, ustedes pueden ver el volumen de créditos de carbono, que está marcado en verde, que han generado en el total de los créditos de carbono, considerando otros sectores distintos al uso de la tierra, o de soluciones basadas en la naturaleza, en el país. Esta lámina, memorícenla más o menos, porque voy a mostrar una exactamente igual, pero en el caso de Colombia, que ya les decía que tiene cuatro años de experiencia y de trabajo con una regulación y un mercado muy similar al que Chile debe empezar a implementar a partir del año dos mil veintitrés. Bueno, hay un pequeño zoom a los tres proyectos de uso de la tierra que hay en Chile, después Francisca nos va a contar más sobre TNC, y hay dos proyectos más que son proyectos de forestación, uno con plantaciones exóticas y otro con plantaciones nativas, pero toda esta información pública de los proyectos la pueden descargar de nuestro sitio web. Acá está la lámina que yo les decía que es exactamente igual a la de Chile, pero en Colombia. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? La mayor cantidad de proyectos ahora son del sector afolum, es decir, de soluciones basadas en la naturaleza. Y nuestra justificación, que lo vamos a ver en una gráfica después, es que se basa en el impulso y en la movilización de financiamiento que generó el mecanismo de compensación colombiano. Abajo ustedes pueden ver en el círculo de abajo las diferentes categorías que hay. Por ejemplo, hay proyectos de forestación y reforestación, y ahí está el número, y así, para las distintas subcategorías del sector afolum. Pero si ustedes ven esta gráfica de arriba que muestra el cincuenta y seis por ciento en verde de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, más de la mitad, se empezaron a generar en Colombia a partir del año dos mil diecisiete. Las columnas verdes son los créditos de carbono que se han generado en proyectos del ámbito uso de la tierra, y las rojas que apenas se ven, son los de proyectos no del uso de la tierra. ¿Y por qué? Porque obviamente ahí se inició el mecanismo de compensación, que en Colombia se llama no causación al impuesto de carbono, y eso obviamente es un hecho numérico irrefutable en términos de cómo se moviliza financiamiento, incrementa la necesidad de mover y hacer más proyectos vinculados a comunidades rurales desde los ámbitos forestales y de los ámbitos también del carbono azul. En el ámbito internacional, esta lámina yo sé que es densa en texto, la van a poder leer, pero aquí hay una cosa bien importante, a nivel global se está generando una demanda no menor en términos de declaraciones voluntarias que están haciendo corporaciones transnacionales, de los de los sectores como las aerolíneas, tecnológico, el tema de 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 los combustibles, etcétera. Y acá solo una mención, si ustedes ven en el ámbito tecnológico, la declaración que hace Microsoft, todos conocen Microsoft, todos saben que Microsoft es una entidad con recursos, ellos dicen ok, yo quiero ser carbono neutral, a cierto año voy a movilizar tanto financiamiento, estoy de acuerdo con que sea una parte a través de compensaciones, pero no quiero cualquier tipo de crédito de carbono, quiero crédito de carbono que sean de soluciones basadas en la naturaleza. Por lo tanto hay una predisposición en el ámbito de las corporaciones que está vinculado al mercado voluntario internacional de movilizar dinero y a nosotros nos consultan mucho estas mismas compañías dónde va y proyectos, dónde pueden ir a tocar la puerta, dónde pueden invertir y les gusta mucho Latinoamérica, les gusta mucho los países que también tienen ya un desarrollo forestal por otras causas importantes como es Chile y obviamente ahí vemos un potencial importante como complemento a los instrumentos de precio al carbono domésticos como se ha centrado en este evento. Y finalmente la gráfica que muestra en colores rojizos, todo lo que tiene que ver o se puede agrupar como soluciones basadas en la naturaleza y de nuevo desde el 2017 en adelante y estas son estadísticas no sólo de BCS sino que de todos los otros estándares cada vez las barras rojas van ocupando más espacio en las transacciones internacionales ya y eso tiene que ver de nuevo con el interés de los compradores de que sean proyectos de soluciones basadas en la naturaleza los co-beneficios que se destacan Tatiana mencionó varias veces la palabra biodiversidad que no necesariamente tiene que ver con el carbono o al menos como moneda de cambio pero muchos inversionistas y muy probablemente en Chile ocurra lo mismo no sólo para eximirse de pagar el impuesto van a buscar otros valores sociales por ejemplo vinculados a proyectos que sean comunitarios con pueblos indígenas a proyectos que mejoren y establezcan corredores biológicos y eso es muy importante y lo sabemos claramente nosotros que estamos en este ámbito desde el punto de vista de los inversionistas a distintas escalas locales regionales y globales y por último tres puntos con esto cierro Eduardo antes que me apagues hay tres temas que yo quiero mencionar respecto al reglamento primero nosotros estamos bien contentos por supuesto de que el reglamento considere la posibilidad de que hayan programas de certificación externos como nosotros sabemos que tenemos que aplicar sabemos que tenemos que enviar la documentación está todo bien claro en el borrador del reglamento pero eso a nuestro juicio permite avanzar muchísimo en no reinventar la rueda a nivel doméstico porque si se hiciera todo made in chile habría que esperar a que alguien hiciera las metodologías que bcs ya las tiene que alguien finalizar el registro que bcs ya lo tiene que alguien capacitar a los auditores que bcs ya lo tiene que viera proyectos ya en terreno en distintos países con similitudes a chile que existen bajo la certificación con bcs el segundo punto tiene que ver con un tema que quiero destacar de semántica muchas veces nos dicen hoy un proyecto de soluciones basada en la naturaleza es poner una planta en un terreno sin plantas ok está bien eso captura carbón pero muy importantes son también los proyectos de reducción de emisiones al reducir por ejemplo la ocurrencia y la dispersión de los incendios forestales primera causa de deforestación y degradación en chile para el tema forestal o el tema de la saca indiscriminada de leña o de madera para distintos usos entonces la remoción la captura que todos saben lo que es porque un árbol crece y captura pero la reducción de emisiones al evitar que algo malo pase para reducir factores de deforestación y degradación es igualmente importante y lo menciono porque creo que hay que balancearlo bien en todos los lenguajes de los que hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y por último hay un tema muy importante quizá un poco técnico y puede que no todos lo tengan en el radar pero tú si cada proyecto privado estableces tu propia forma de contabilizar el carbono lo más probable es que finalmente tengas un saco con papas frijoles cebollas y otra cosa hay que tener bien claro cuando el proceso de contabilidad de carbono tiene que venir entregado de alguna forma definir bajo un mecanismo que se llama anidación que es un tema técnico que yo sé que no necesariamente todos lo entienden pero en donde el gobierno establece y ordena la contabilidad de carbono por ejemplo para determinar las líneas bases de los proyectos porque cuando lo hace cada uno por su cuenta se puede generar un problema y puede desmotivar la inversión privada para que se hagan los proyectos y no es un invento nuestro ni de chile ni de nadie está pasando en la mayoría de los países en desarrollo que aspiran a entrar a los mercados internacionales o que están pensando como chile también en tener paralelamente mecanismos de mercado doméstico muchas gracias gracias ángelo ah y disculpen ser un poco tirano con los tiempos pero tenemos más panelistas le vamos a pedir a ángelo que deje de compartir la pantalla para que francisca y tania puedan compartir la de ellas y iniciar su presentación mientras lo hacen solo tres saludos vincent haler ebp chile nos está acompañando y nos saluda osvaldo malfanti del departamento de áreas protegidas de ministerio de medio ambiente ah el colega ahí también un saludo que nos acompaña y por último saludar a don pablo bernard seremi del ministerio del medio ambiente arica y perinacota que también está presente eh entre los asistentes un saludo para él y agradecerles también a cada uno de los que he saludado antes y ahora su presencia francisca y tania por favor su tiempo la pantalla se ve y las escuchamos gracias eduardo bueno saludar también aprovecho saludar a todas las personas que están conectadas eh es un gusto no veo veo de gente de arica punta arena eh que rico saber que estamos todos pensando y y vinculados en este tema que es tan importante bueno yo hoy día estoy acompañada con tania correa que es parte del equipo de tnc ten hecho conservancy para chile eh para los que no nos conocen somos una ong que eh antigua tenemos más de setenta años de existencia y estamos trabajando en setenta países en proyectos de conservación de la naturaleza con con sector privado sector público tratamos de 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 que sean proyectos muy colaborativos y tenemos particularmente en el caso de chile la reserva costera valdiviana con la experiencia de haber certificado bonos de carbono como dice ángelo no no les voy a repetir la historia porque hubo un webinar creo que el el webinar anterior donde tocamos el tema específicamente la reserva quizá los invito a a ver ese webinar si están más interesados en en conocer ese proyecto particular pero hoy día lo que quisimos invitarlos a a conversar es es un poco las soluciones basadas en la naturaleza pero desde la ciencia tnc es una ong que basa su su soluciones en la ciencia avancemos a la siguiente y particularmente quiero como eh partir eh un poco agradecer a ángelo sobre esta como paso que no 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 inspiró y nos contó un poco las metodologías que existen respecto de soluciones basadas en naturaleza y yo con esta lámina quiero como simplificarlo mucho más todavía es es pensar en que las soluciones pueden ir en la línea de conservar cierto por un lado conservar estos ecosistemas que están amenazados por otro lado manejarlo a través de la agricultura a través de del manejo de la ganadería de la forestación etcétera y también restaurarlo podríamos pensar como en estos tres grandes grupos y esto también se aplica al océano es es como un un espejo equivalente también conservar manejar las áreas marinas protegidas o sea las áreas de manejo cierto con consideraciones eh de conservación y restaurar también eh tanto los los humedales costeros como también los bosques de alga etcétera la siguiente y quiero eh contarles sobre este estudio que que no es tan nuevo pero que que es muy inspirador es del año dos mil diecisiete cuando eh un un estudio de Bronson y etal que son eran cerca de treinta científicos de distintas geografías entre ellos algunos científicos de TNC que trataron de dimensionar el volumen del aporte de las soluciones basadas en la naturaleza y también lo simplificaron llegaron solo a veinte ya sabemos que hay muchas más que veinte pero llegaron a veinte y trataron de estimar el máximo potencial en el mundo que es esta barra la barra más larga que ustedes pueden ver pero también hicieron una sensibilización respecto del precio y de ahí por ahí una pregunta que era respecto del precio cierto la tonelada de carbono a cuánto podemos llegar y es muy importante particularmente para esta discusión de la el mecanismo de compensaciones porque aparece la pregunta bueno cinco dólares que es el precio de la tonelada de carbono en este mercado nos alcanza entonces bueno yo los quiero invitar desde este estudio si se fijan hay una barrita que es más oscura que es el precio eh más más bajo y va aumentando el precio ya entonces hacen una sensibilización en función del volumen pero también en función del precio y se fijan va desglosando de acuerdo a las soluciones agrupadas en bosque en agricultura y pasturas y en humedales humedales y y también los pits que son las son los las turbeas ya y entonces también hace un ejercicio de analizar las los otros aportes cierto que nos dan aire biodiversidad agua simplificado súper súper simplificado piensen que este es un estudio global esto apareció en el estudio de de en la revista science en el año dos mil diecisiete ahora hoy día sabemos que esto tiene que bajarse a cada uno de los países en ese momento sabíamos que un 37% de la mitigación podía provenir de estas soluciones al dos mil treinta ya entonces pero este este es un ejercicio muy abstracto y después tenemos que bajarlo a los países y TNC ha estado trabajando en eso hemos trabajado en Estados Unidos en Canadá en Colombia hicimos este mismo ejercicio y también hicimos el ejercicio para Chile entonces invité a Tania para que nos pudiera rápidamente inspirar y contar este estudio lo hicimos con la Pontificia Universidad Católica con el Centro del Cambio Global y nos puede ayudar a dimensionar a grandes rasgos donde tenemos este potencial si se fijan el gran potencial a nivel global viene de los bosques cierto más de un 70% del aporte cuánto eso se aplica a Chile ahora esto independiente de esto del volumen sabemos que estos proyectos tienen que tener cierta salvaguarda ese es un tema que que podríamos conversar en un evento completo cierto o sea qué consideraciones deben tener estos proyectos para que sean proyectos que sean adecuados que trabajen por ejemplo con las comunidades que tengan certificaciones tal como lo dijo Ángelo y otras variables cierto que sean auditables etcétera entonces otro tema son la salvaguarda ya así que yo quiero dejarlos con Tania Correa para que nos nos vaya contando un poco los resultados de este estudio para Chile ya hola a todos les voy a contar primero voy a partir diciendo por qué son tan importantes las soluciones basadas en la naturaleza la naturaleza tiene una sabiduría única de evoluciones de millones de años con su propia innovación y si bien nosotros generalmente cuando escuchamos hablar cómo enfrentamos el cambio climático cómo disminuir disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero generalmente se habla de tecnologías de energías renovables no convencionales pero hay un sin número de opciones de soluciones que vienen desde la naturaleza y que traen muchos beneficios para nosotros como humanos y para toda la biodiversidad entonces estamos usando nosotros esta definición que dice acciones para proteger gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados que abordan los retos de la sociedad como el cambio climático la seguridad alimentaria el agua los desastres naturales de forma eficaz y adaptativa proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad como les comentaba francisca yo les voy a presentar los resultados del estudio evaluación estratégica de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza para chile que es un estudio donde vemos desde las soluciones basadas en la naturaleza cómo podemos disminuir los gases de efecto invernadero pero lo más interesante de lo que estuvimos revisando son los co-beneficios que pueden tener estas soluciones cómo están impactando en la biodiversidad en el agua en el aire en el suelo y en los componentes sociales aquí presentamos una tabla donde se ve se listan las distintas soluciones que se vieron para chile y cómo afectan a cada uno de los co-beneficios identificados y además en los objetivos de sustentabilidad de naciones unidas entonces se llega a un portafolio de 27 soluciones basadas en la naturaleza las que tienen el mayor potencial para chile siendo 17 de ellas ya con una mitigación cuantificada que quiere decir esto es que para 17 llegamos a dimensionar cuál es el efecto que tendrían entonces con un potencial de mitigación de mayor a 50 teragramos de dióxido de carbono equivalente al año todas estas soluciones el portafolio de 27 soluciones lo dividimos en macro áreas son bosques océanos en ciudades en humedales ahora les voy a contar un poco de cómo fueron los resultados que fuimos viendo en cada uno de ellos bosques como hemos visto en las presentaciones es un tema que está mucho más abordado hay mucho más conocimiento estudios sabemos dónde podemos actuar y el potencial de cuantificado de mitigación se pudo llegar a él son 37 teragramos de dióxido de carbono al año las principales acciones que se ven en esta en este ámbito son reforestación evitar la degradación deforestación y muy importante la prevención de incendios que llega son 17 o sea más de como 50% del total del impacto que podría tener en bosques las soluciones basadas en la naturaleza para disminuir los gases de efecto invernadero y también muy relevante evitar el uso de leña en el ámbito de agricultura ya la agricultura vemos que está siendo súper afectada por el cambio climático por la sequía por el cambio de temperaturas pero si bien en este caso también se pudo llegar a ver el potencial de mitigación que llegaría a 10 teragramos de dióxido de carbono al año ¿cuáles son las principales soluciones basadas en la naturaleza detectadas? son introducir árboles en las tierras de cultivo que esto es la misma cultivo que tenemos empezar a colocar árboles que ayudarían a controlar los vientos regular la temperatura también mejorar la captura de nutrientes en la tierra además de aportar en biodiversidad propiciar un buen entorno para los polinizadores otra solución es manejo de los nutrientes y del biocarbono usando nutrientes naturales introduciendo también legumbres por ejemplo en el estudio vemos que introduciendo legumbres tiene un efecto de captura de nitrógeno en los suelos otra solución es la optimización del pastoreo llegando a distintas sectorizaciones exclusiones y rotación del ganado en zonas de cultivo también tiene un efecto positivo en la captura de carbono en el suelo y evitar la conversión de los pastizales y aquí van a ver que entramos a otro terreno en los humedales donde hay datos insuficientes y en Chile somos un país muy rico en humedales de norte a sur y mundialmente los humedales están reconocidos por tener una alta captura de carbono porque bajo el agua la descomposición es mucho más lenta por falta de oxígeno entonces todo el carbono que se captura queda ricamente capturado dentro de él sabemos que en Chile tenemos un alto potencial principalmente en las turberas en la Patagonia y también en los humedales costeros pero faltan muchos estudios para Chile ¿cuáles son algunas de las soluciones? restauración de los humedales evitar los impactos que actualmente hay en los humedales por acciones antrópicas turismo no responsable por perros por escombros también por ampliación de las zonas urbanas entonces cada vez estamos siendo muy muy amenazados los humedales pero se han visto en el corto plazo hace unos pocos años cada vez más acciones en Chile que están incorporados dentro de los NDC también está la ley de humedales urbanos entonces en ese sentido estamos muy positivos pero falta falta arte de investigación Océanos 5 minutos Tania gracias Océanos también muy relevante para Chile es un un área poco investigada Chile sabemos todos que estamos también muy ricos en océanos tenemos toda la costa hay un potencial enorme pueden ver en la foto que es súper linda que los océanos son espejos de la tierra hay bosques submarinos bosques con algas que no nos podemos imaginar la altura que tienen la altura también son bueno son ricos también en especies y también súper interesante el carbono capturado en los vertebrados oceánicos por ejemplo las ballenas tienen más de 10 años el carbono dentro de ellas y luego todo este carbono baja al fondo del mar y queda capturado por lo mismo que ocurre en los humedales por una lenta descomposición también hay una reserva de carbono en los océanos que podemos hacer también mejorar la gestión de la pesca y la acuicultura la pesca de arrastre por ejemplo emite mucho carbono libera el carbono cuidar los bosques de alga la extracción de ellas no solamente afecta que estamos sacando el carbono del océano sino que destruye estos ecosistemas que son mucho más completos y fuera del alcance de lo que podemos imaginar otra área de interés para las soluciones basadas en la naturaleza son las áreas protegidas las privadas y las públicas falta mucho en su ampliación y en manejo de estas áreas si bien en Chile somos líderes en áreas protegidas en océanos también tenemos alrededor de un 20% de áreas terrestres pero no están tan bien distribuidas hay varias que están concentradas en el sur falta bastante en las zonas más amenazadas en zona central por ejemplo entonces acá lo que se ve como soluciones es ampliarlas tener un mejor balance de cuáles son estas áreas tratando de proteger a las que están amenazadas y mejoras en el manejo tener planes de conservación ambiental tener también un mayor financiamiento para estos planes de mejora y la última área son las ciudades que si bien el impacto no es generalmente no está tan medido pero tiene un co-beneficio muy grande para las personas siendo que en Chile el 90% de las personas viven en áreas urbanas lograría tener soluciones basadas en la naturaleza y la ciudad lograría movilizar educar valorar también la naturaleza entonces las soluciones acá detectadas son reforestación urbana en cerros en parques tener mayores infraestructuras verdes en tetos por ejemplo y restauración de hábitats naturales urbanos por ejemplo en las ciudades tenemos humedales tenemos ríos tenemos cerros generalmente están muy degradados y poco protegidos pero aún albergan una riqueza natural muy grande entonces se buscaría conservarlos y también tener un trabajo acompañamiento para motivar a las personas y movilizarlas a la importancia de conservar este ecosistema entonces concluyendo los objetivos que se ven de corto y mediano plazo son primero promover una mayor investigación de los ciclos de carbono y su cuantificación especialmente para Chile internacionalmente hay varios estudios pero muchos de ellos no los podemos aplicar directamente a Chile porque en Chile tenemos una particularidad propia las especies de algas son distintas otros lados los humedales también entonces por ejemplo en humedales internacionales hay harto estudio en los manglares pero acá en Chile nos falta estudio en las turberas y en los humedales de zona centro está lo mismo en océanos también falta mucha investigación segundo objetivo determinar los costos de abatimiento para cada una de las soluciones para poder priorizar soluciones va a ser la naturaleza para la prevención de incendio cuando se evalúan uno de los que tienen mayores emisiones es los incendios entonces esto va súper linkeado también en las áreas de las áreas protegidas faltan mejores planes de manejo y deberían ser muy enfocados tener una componente importante en la prevención de incendio reforestación y degradación evitada soluciones basadas en la naturaleza en innovación en la agricultura como vimos anteriormente está muy amenazada y hay un potencial de mejora muy grande y expandir y mejorar el manejo de las áreas protegidas terrestres y marinas para que sean más balanceadas en las que están más amenazadas y también mejorar sus planes de manejo en planes de conservación entonces como englobando la idea de lo que queríamos mostrar en el estudio es cómo estos todos estos co-beneficios tienen una mirada holística de la naturaleza no solamente en casos de efecto invernadero sino que cada una de estas acciones tiene múltiple impacto y que muchas veces no somos capaces de dimensionar más aún si es que falta mayor investigación pero terminamos con un llamado a eso a relevar las soluciones basadas en la naturaleza y ver todo el impacto rico que tienen en biodiversidad también a nosotros también como parte de la naturaleza gracias gracias Tania y también a Francisca por la presentación ha despertado ya algunas preguntas vamos a ir a sintetizando estamos respondiendo y vamos a sintetizarla al final le vamos a pedir a Trevor Walter que nos acompañe con su presentación en esta última ronda de presentaciones mientras Trevor colocas tu presentación tengo saludos de Pamela Araya desde la municipalidad de Talca tal como decía Francisca que rico que nos acompañen de distintos lugares desde Talca Pamela Araya Christian Patrickson fue una de las personas que nos acompañó en el conversatorio anterior de Strap Carbon también nos está acompañando y finalizo con Rodrigo Catalán de la WWF Chile también que nos dio un saludo Trevor todo tu tiempo y vemos la presentación tendríamos que probar tu voz si es que no tenemos alguna dificultad buenas tardes muchas gracias me escuchan si si absolutamente bien perfecto si no ahí me alegra saber que Rodrigo nos está acompañando somos de WWF también una organización global filial de de muchos países y estamos aquí aquí en Chile hace casi 20 años y partiendo con la conservación de la región valdiviana templados valdivianos y en eso quiero contarles un poco sobre la visión que nosotros tenemos de las soluciones basadas en la naturaleza y en este caso es sobre todo decirles el enfoque que se vincula con con el cambio climático que ya han tocado los colegas en varios aspectos pero que son herramientas que que para nosotros son súper valiosos la misión que nosotros tenemos de que el ser humano viva en armonía con la naturaleza entonces quiero pasar a la definición o el consenso internacional algo que que ya ya se ha tocado un poco los colegas pero ahí hay el concepto de solución basada en naturaleza muchas veces solo la gente se remita al tema del cambio climático cuando en realidad las soluciones basadas en naturaleza tienen distintas aristas y el primer tema es que aborden un desafío social un desafío global uno de ellos obviamente es el cambio climático pero también se incluye el risco de desastres el desarrollo económico y social salud humana seguridad alimentaria seguridad de agua y la la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad entonces estos elementos son son claves y ahí cuando vemos una solución basada en naturaleza pueden ser varios de estos elementos que estén incluidos este tema que hemos hablado en varias instancias de los co-beneficios que es cuando se cruzan estos tipos de beneficios en varios de estos ámbitos pero también es importante que una solución basada en naturaleza se vaya mucho más allá como lo dijo Angelo de plantar una plantilla en un lugar donde no hay sino que debe cumplir con varios otros elementos que sea parte de su diseño o sea que primero se adapta a la dimisión la situación en que estamos donde se implementa que genera una ganancia para la biodiversidad para la naturaleza que por otro lado tenga una viabilidad económica que sabemos que por una parte lo que estamos viendo aquí con los créditos de carbono es que genera una renta para los desarrolladores del proyecto y eso se paga a través de la compensación pero también es súper importante que la solución basada en naturaleza sea algo que esa misma rentabilidad permita que se perdure en el tiempo no nos gustaría ver que un proyecto se desarrolla y después se pierda o sea es súper importante que que se pueda retener y tener la la perduración de esa captura de carbono porque o estos otros beneficios que estamos viendo también en este espacio es muy importante el tema de la gobernanza gobernanza entendido en dos formas uno idealmente que esté todo en orden con con marco legal las leyes ¿no? pero por otra parte que que reconoce la presencia y la participación el derecho de participar de las personas en el entorno del proyecto y en en realidad lo ideal es que incluía esas personas desde el comienzo en el diseño del proyecto la gestión y la distribución de beneficios un proyecto así también tiene que tener un equilibrio entre los beneficios y los objetivos si estamos apuntando a distintos desafíos cómo balanceamos los niveles de beneficios que generemos en cuanto a cada uno de repente si estamos viendo en este caso algo que remite mucho al tema de carbono cómo aseguremos de que no es solo carbono que generamos con la solución sino también otros beneficios ahí la gestión adaptativa y la sostenibilidad son bastante obvios que esto es un proceso que a través del tiempo tiene que modificarse para que se pueda sostener y no echar para atrás las ganancias que se han logrado en este contexto nosotros que hemos trabajado y tenemos así como TNC nuestra definición que yo creo que en concepto no es para nada muy distinto donde estamos hablando de estas tres categorías de soluciones de conservación manejo y restauración para generar impactos medibles que medir mediciones una parte muy importante que obviamente lo que estaba hablando Angelo tiene mucho que ver con poder medir el impacto que genera este tipo de proyectos pero además para nosotros es importante que este tipo de proyecto no solo genera el carbono como mencioné sino que genera beneficios directos para el desarrollo humano y la biodiversidad entonces en este espacio nosotros generamos unos principios para estos tipos de proyectos que están enfocados en el objetivo de carbono el desafío de cambio climático y en primer lugar el primer principio tiene que ver con que el proyecto impulsa la generación de mayor ambición climática y recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas un proyecto tiene que basarse en esos puntos igual como mencionó Tania o sea que que esto perdón Francisca que esto tiene que estar basado en ciencia no podemos arriesgarnos el futuro con hacer cosas que no tienen suficientes pruebas porque efectivamente podríamos generar efectos no deseados o consecuencias negativas esto tiene que ocurrir en un contexto sinérgico que ocurre de una forma que se balancea estos objetivos como mencioné y evitar impactos negativos pero funcionando en conjunto con otros procesos que están hablando allí hablamos del tema de la anidación que esto debería ocurrir dentro de otros procesos contribuir a los compromisos climáticos de Chile y nuevamente viendo el tema de la gobernanza es importante que estos proyectos realmente partan con un co-design que ahí incluyen a otros sobre todo en el caso que corresponde comunidades indígenas y siempre con comunidades locales que sepamos que estos proyectos realmente están de acuerdo con las necesidades y las visiones de ellos sino también es un riesgo de que el proyecto no funcione y eso es súper importante para mantener las ganancias que nosotros esperamos nuevamente el principio cinco aquí tiene que ver con poder medir y también hacer trazabilidad de los impactos de los impactos del proyecto entonces ahí el tema de las líneas de base es sumamente importante para que podamos efectivamente decir lo que ha pasado a raíz del proyecto aquí quiero detenerme en otro tema también que aquí el tema de cambio climático tiene estas dos caras la cara de mitigación que tiene mucho que ver con con el tema de créditos de carbono pero también tiene la cara de adaptación sabemos que las cosas van a cambiar sabemos que van a haber nuevos riesgos nuevos problemas que genera un clima que tiene distintos patrones en términos del tiempo en términos de los flujos de agua y de otros elementos y en particular viendo el tema de las temperaturas vamos a ver distintos temas en torno al nivel del mar a los eventos extremos tanto de precipitación como de sequía las mismas temperaturas y muchos de estos factores si bien no van a poder ser completamente ninguneados o minimizados a cero hay muchísimos tipos de soluciones basadas en naturaleza que contribuyen fuertemente a que nosotros podemos responder a estas ocurrencias cuando hay estas marismas así grandes tenemos que tener distintas formas de poder proteger tanto nosotros como la biodiversidad en el contexto en que estamos entonces la recuperación de manglares de dunas o de humedales costeros o sea una forma dentro del rango de posibilidades de poder lograr detener ciertos impactos ahí que estamos viendo voy a avanzar un poco más rápido aquí obviamente está el tema de la mitigación y no voy a detenerme mucho aquí porque ya ya fue ampliamente hablado el tema de proteger manejar y restaurar solo decir que estamos hablando de un nivel de impacto en captura y remoción y reducción digamos que es muy significativo a nivel global eso sí tenemos que tener la ambición de ir implementando más de este tipo de solución y en eso de ambición quiero detenerme en un punto que es sumamente importante nosotros estamos hablando aquí en contexto de Chile que tenemos el impuesto puesto en 5 dólares la tonelada de carbono y es un punto de partida con este reglamento o sea estamos haciendo algo sumamente nuevo no quiero criticarlo en ese sentido sino que ahí se ha fijado que efectivamente ese valor tiene que subir muchísimo más en todo el mundo porque si apuntamos a un escenario climático de un cambio menor o a 1,5 grados nosotros tenemos que estar valorizando el carbono en casi 25 veces más de lo que estamos haciendo actualmente 100 dólares la tonelada entonces eso nos ayuda a inspirar empujar esta ambición porque efectivamente va en un espacio que también apoya ciertos otros procesos por ejemplo eliminar créditos de carbono de baja calidad que no generen impacto positivo más allá del carbono en sí es algo súper importante que hoy en día hay proyectos de carbono que son muy eficaces en generar esos créditos generar la captura la remoción la reducción de carbono pero no ven las otras partes de esta ecuación que le estaba comentando antes 5 minutos Trevor perfecto aquí nosotros trabajamos con una visión que se llama la hierarquía de mitigación esto en torno al carbono y donde pedimos que cuando hay un actor corporativo que busca entrar en este espacio que realiza una contabilización y una divulgación de sus emisiones esa cosa que con el reglamento está pasando por cierto lado con las empresas que están grabadas pero esto en general nosotros pedimos además que hay un proceso de reducción de emisiones pero que ese proceso de reducción tiene base en ciencia que efectivamente llega a un punto en que tiene metas que están alineadas con el escenario de 1,5 grados para que realmente esté reduciendo lo suficiente para ese futuro que queremos sin embargo vamos a ver que hay casos donde las reducciones o sea van a tomar más tiempo o no se logran eliminar completamente entonces ahí es súper importante que ellos cuantifiquen esos emisiones su compromiso de reducirlo y tener un precio explícito del carbono que van a pagar para hacer estas reducciones entonces ahí es donde entra el tema de su inversión en otro tipo de proyectos de carbono en donde ellos van buscando las instancias para efectivamente cubrir los pasos que no logran en las mismas pero que no partan con la inversión en proyectos de captura o de reducción y eso es sumamente importante porque ahí saltan los otros pasos y realmente necesitamos tanto las reducciones del propio emisor como las otras acciones para ya hablamos que hay muchísimas soluciones basadas en la naturaleza con distintos ámbitos y en distintos ecosistemas no me voy a detener mucho aquí pero sí quería mencionar casos concretos de proyectos que están ocurriendo en Chile para que sepan no todo esto de hecho estos proyectos no tienen una certificación como como BCS como el de de Ángelo que que estaba mencionando pero que estamos partiendo de un lugar que no es partir de cero o sea viendo proyectos actualmente ocurriendo de restauración de bosque nativo en cuencas por ejemplo que generan estos distintos beneficios proyectos como como mencionado de empresas agrícolas que están incorporando estas prácticas para para la captura de carbono de los beneficios bosques urbanos que que buscan no sólo la captura de carbono sino generar condiciones que favorecen la adaptación en las ciudades infraestructura verde que trabaja con los elementos presentes para lograr incorporar una visión para las condiciones distintas que van a ocurrir de aquí a futuro y ahí estoy casi terminando Eduardo quería destacar un contexto un poco más grande en torno a la restauración de bosque nativo que me parece súper importante que nosotros trabajamos mucho con el enfoque en la restauración y y parte de esto es que nosotros tenemos ciertas acciones que se hace a nivel de sitio las buenas prácticas que es sumamente importante que estos proyectos tengan esa base en buenas prácticas que ocurren a un nivel de sitio pero que ese sitio esté enmarcado dentro de un paisaje un paisaje que canaliza y y tenga la base científica de decir dónde implementar este tipo de acción ese enfoque es sumamente importante para asegurar que estamos maximizando los impactos que pueden generar estos proyectos y justamente sabemos que en este caso necesitamos maximizar todos los impactos porque ya hay una emergencia estamos muy atrasados con la acción climática y vamos a necesitar mucho apoyo para llegar a ese escenario futuro de 1,5 grados entonces ahí con eso termino la presentación y agradezco mucho el espacio de haber estado con ustedes muchas gracias Trevor voy a pedirte que ahora gracias voy a pedirles a nuestros panelistas que puedan compartir sus pantallas quiero mientras tengo acá tengo el saludo de Javier a la vez sustentable y a consultores que también nos envió un saludo hemos tenido unas presentaciones muy muy interesantes y no lo digo por un falso halago sino que porque han sido contundentes tanto la presentación de Tatiana de Angelo Francesca junto con Tania y Trevor y producto de esas presentaciones es que el público que nos acompaña hoy día y que se ha quedado ya hasta las 5 de la tarde nos ha hecho algunas preguntas con el equipo Valeria Sintolesi Pia Avaria y Germán que nos está acompañando otras bambalinas y que nos han ayudado un poco a sistematizar las preguntas y que han entregado también preguntas tenemos 3 preguntas para Tatiana que las voy a tratar de mencionar ahora para que las pueda ir anotando y vamos por turno Tatiana te pregunta Katherine Lizama ¿se podrían financiar otros proyectos de SBN que es Soluciones Basadas en la Naturaleza con Enfoque en Agua? José Rivera pregunta ¿hay forma de compensar con créditos de carbono provenientes de otros países? Y finalmente Camilo Trujillo señala ¿qué relación habría entre los registros de los estándares y el registro nacional de proyectos de compensación? No sé si pudiste fui muy rápido Tatiana ¿pudiste tomar nota? Sí Eduardo ya para en honor al tiempo me voy a tomar de las presentaciones de nuestros tremendos invitados que tal cual como lo mencionan cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza es un concepto muy amplio ¿qué tal como nos hacía a ver Trevor y también Francisca la ciencia es un elemento clave para poder garantizar y aquí estamos hablando de que además hay un instrumento que se está usando para compensar emisiones para bajar carta tributaria estamos dando un beneficio para que alguien no deje de pagar un impuesto y por lo tanto la clave está en el desarrollo de metodologías robustas con soporte científico a la hora de poder habilitar proyectos y tipologías de proyectos más que en poder hacer una lista hoy día y decir este sí este no efectivamente en la medida en que existan metodologías y en la medida en que exista evidencia científica que las respalde el sistema debería ser lo suficientemente flexible y está pensado así para poder acogerla el requisito o el aspecto crítico el criterio que está detrás es la evidencia científica es la existencia de metodología que dé garantía de estos otros criterios que aparecen en la ley y que pueden parecer distantes pero que muy bien Angelo también nos hizo ver que además de adicionales de tener líneas bases claras realistas y soportadas en elementos científicos tienen que poder ser medibles estos proyectos tienen que poder ser verificables y para eso tenemos que tener medios de verificación que den garantías al sistema al Estado y también a cada uno de los ciudadanos de que cuando estamos hablando de un proyecto o de un certificado de una tonelada de CO2 efectivamente lo es y no es otra cosa además hay un tributo hay un impuesto de por medio pero para que el sistema funcione además tiene que ser creíble y tiene que estar alineado con la contabilidad que con la contabilidad nacional y las metodologías internacionales que están detrás de ellas entonces creo que de una u otra manera cada uno de nuestros invitados nos hizo ver cómo interactúan cómo se articula cuáles son los aspectos clave y como bien sabemos lo que no se mide difícilmente se puede gestionar así que a partir de lo que muy bien nos decía Tania de los potenciales de reducción creo que tenemos un tremendo desafío en poder generar la información que permita medir y permita evaluar y reconocer en esos otros aspectos en los humedales en las turberas en las algas en los bosques de alga estas reducciones adicionales y la gestión que se puede hacer para mejorar todos los aspectos climáticos que ya sabemos que hay una urgencia tremenda así que traté ahí de abarcarlo todo en la primera pregunta si se pueden considerar créditos de otros países a ver la restricción es que la reducción no ocurra en un lugar distinto que en el territorio nacional pero como bien nos explicaba Ángelo Podemos y el reglamento está proponiendo habilitar la certificación la evaluación en sistemas externos en sistemas externos como puede ser el BCS como puede ser el MDL y como puede ser otro sistema pero el requisito es que sean robustos y que por ahí en términos de los principios y las garantías metodológicas que ya vimos que son claves sean lo suficientemente creíbles y puedan conversar con el sistema chileno o lo que quiere ser el sistema chileno entonces sí puede ser posible si es que estamos hablando de créditos de proyectos que ocurran en Chile y que sean reconocidos y certificados en sistemas que hayan sido previamente evaluados en el sistema nacional y finalmente la relación entre los registros es clave porque estamos hablando de un problema mundial y donde no importa tanto dónde ocurra la reducción para efectos de solucionar el problema porque el síntoma es para todos y para los países con mayores más vulnerables al cambio climático como lo es Chile no importa dónde ocurra la reducción entonces es clave la integración entre los registros es clave evitar la doble contabilidad y desde ahí estamos esforzándonos para poder tener una integración entre el futuro registro nacional y los registros que ocurran que existen a nivel internacional en los sistemas voluntarios y en los futuros que se generen a partir del artículo 6 del acuerdo de París ¿por qué? porque no queremos que este sistema esté desintegrado o desarticulado y que no exista doble contabilidad que se reconozcan dos veces un mismo crédito y ahí me callo porque creo que las preguntas para nuestros invitados seguro nos van a poder explicar en más y en profundidad el resto de las de las dudas de quienes nos escuchan gracias Tani pensamos lo mismo mira vamos comenzamos con Ángelo vamos a ir por el orden Ángelo hay muchas preguntas tú las pudiste ver en el espacio de preguntas y respuestas todos y algunos fueron contestando a ustedes y les agradecemos porque nuestra idea es contestarle a contestar la mayor cantidad de preguntas Ángelo tenemos una pregunta de Jaime Rovira es larga pero es muy medular dice no será conveniente señalar como no deseables proyectos de reducción de emisiones que provocan emisiones nuevas en otro lugar por desplazamiento de los factores de emisión él plantea un ejemplo se plantea reducir emisiones al excluir una superficie del ingreso del ganado que degrada un bosque pero el mismo ganado pasa a degradar un bosque vecino luego Enrique Cruz Tagle nos dice Ángelo y esto es fundamentalmente dirigida a ti Ángelo ¿por qué se aceptan proyectos de conservación de humedales y no de conservación de otros ecosistemas como bosques y matorrales? y finalmente Guillermo Zapac que nos acompañó también hoy día dice para un proyecto de deforestación evitada o de dispersión de incendios forestales ¿cómo se certifica que ese daño iba a ocurrir en el terreno o territorio? o se asume pregunta globalmente que toda área silvestre está bajo permanente amenaza de deforestación e incendio esas son las preguntas quisiera antes que me conteste avanzar con Francisca para ir ganando tiempo Francisca especialmente para ti dice Manuel Beltrán entiendo que las soluciones basadas en la naturaleza es un término paraguas que engloba estas diferentes acciones que se han mostrado y por lo mismo debe estar enmarcado en los ocho criterios de la IUSN para considerar efectivamente soluciones basadas en la naturaleza ¿no son así estos ejemplos que se han mostrado? esa es su pregunta y para Tania dice Enrique de la Cruz Tagle los desafíos u objetivos planteados por Tania requieren financiamiento por parte del Estado ¿se podrá de de recursos financieros se dispondrá discúlpame la expresión se dispondrá de recursos financieros para la realización de estos por parte del Estado? y finalmente Trevor tenemos una pregunta para ti y agradecen tu presentación Trevor dice ¿cuál es el rol que tú ves que tomará la WWF cuando se implemente este reglamento? ¿y cómo se podrán incluir en el sistema chileno aspectos sociales de las soluciones basadas en la naturaleza para incentivar estos atributos en los proyectos que se usen para compensar? dichas estas preguntas no sé si pudieron tomar algún apunte comenzamos con Ángelo por favor ¿se escucha? se escucha perfecto Ángelo bueno se me olvidaron las preguntas ya está no te las reitero no 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 las anoté Eduardo no te preocupes ya la primera de de Jaime Rovira que habla de de si no son que si no sería un poco deseable aquellos proyectos que generan fugas de las de las emisiones que es el nombre que se le da técnicamente más que no deseable es que al menos en el programa BCS no está permitido hay toda una lista de requerimientos en donde se deben abordar las fugas bajo sus distintas características hay fugas ecológicas hay fugas de mercado hay una serie de categorizaciones por lo tanto todos los proyectos de uso de la tierra primero tienen que partir identificando las fugas que podrían haber en su descripción de proyecto y eso es auditado e implica visitas de campo etcétera y después en cada hito de monitoreo que hay que ir haciéndolo permanentemente en el tiempo eso también se debe chequear a través de lo que presenta el titular del proyecto a través de lo que auditan los auditores y lo que también revisamos nosotros desde Berra en términos de que si llega a haber alguna fuga eso no puede transformarse bajo ninguna lógica en un crédito transable por lo tanto hay una serie de requerimientos para el abordaje de las fugas que todo estándar serio que trabaje en el ámbito no solo forestal sino que de uso de la tierra se deben abordar porque si no en definitiva no estaría generando ningún beneficio global que es lo que tiene detrás inserto todo lo que es vinculado a gasas de efecto invernadero así que eso en relación a la primera pregunta la segunda alguien preguntó por ahí de por qué se permite la conservación solo en el tema de los humedales y no en los bosques y en realidad es un tema netamente semántico porque la categoría y creo que lo vieron en la lámina dice conservación de humedales pero para bosques se habla de otras con otros nombres se habla de reducir la deforestación y la degradación forestal se habla de reforestar y de restaurar y se habla también de un concepto que se llama manejo forestal mejorado ninguno de los que dije tiene la palabra conservación como tal pero son actividades que en la implementación específica de campo por supuesto apuntan a la conservación es un tema netamente de palabra por lo tanto si tú puedes hacer un buen manejo sustentable de bosque y que califique como un proyecto que pueda emitir créditos de carbono y hay ejemplos en distintas partes entonces es muy importante tener en claro y esto lo hemos hablado con muchos de los participantes que veo en la lista y de los panelistas que están acá de que muchas veces en un país en la misma institución incluso un mismo concepto se entiende de distintas maneras pero en la práctica lo que hay que hacer y que implica acciones que finalmente van a mantener y conservar un bosque sí se puede realizar nos da un título en nuestra nomenclatura específico como el tema de humedales que tenga la palabra conservación pero las acciones concretas sí se pueden realizar en las tres categorías que mencioné red y FM y ARR y lo último que dice que cómo se determina lo que va a ocurrir en un incendio y cómo uno puede determinar lo que va a pasar en el futuro y evita que pase y que se dio ahí el ejemplo concreto respecto a los incendios forestales precisamente para eso es clave la determinación de una línea base basada en datos históricos porque lo que se hace en los proyectos es analizar qué ha pasado en la historia de los 10 o 15 últimos años y eso te sirve como una referencia para proyectar en la futuro por lo tanto si una zona se venía quemando a una tasa de 10 hectáreas por año y yo reduzco eso a 5 quiere decir que reducen un 50% la deforestación asociada a incendios forestales y eso es lo que yo puedo convertir finalmente en reducción de emisiones asociados a créditos de carbono por lo tanto se ocupa la tasa histórica que en el caso del nivel de referencia que en este minuto tiene el gobierno de Chile publicado para regiones que van desde el maul a los lagos se basa en un promedio histórico por lo tanto ahí hay unas tasas bien específicas de los factores que van deforestando y degradando y eso permite proyectarlo a futuro en ese sentido por lo tanto todo lo que tú hagas sobre esa línea base que está establecida para un proyecto o una región completa es la referencia que te sirve para determinar el riesgo de ocurrencia dentro de lo que es la línea base del proyecto muchas gracias Ángelo por la síntesis y agradezco también a las personas que nos han hecho las preguntas nos permiten reflexionar teníamos una pregunta para Francisca de Manuel Beltrán no sé si la pudiste procesar sí claro Manuel bueno responderle a Manuel que sí sí tal cual cumple con los ocho criterios del UCN así que y creo que también Trevor los mostró cuando hizo la definición nos pasó y en detalle con cada uno de ellos así que la respuesta es simple sí ahora quizás me voy a tomar la molesta así como la palabra y voy a responder por favor me parece que la pregunta Enrique es clave o sea Enrique dice oye ¿cómo vamos a financiar esto? si no ¿de dónde irán los yo lo que leo lo que dice Enrique ¿de dónde vamos a financiar todo este trabajo que tenemos que hacer en conservación? claro el tema del carbono es una de las vías pero todos sabemos los que trabajamos en conservación que necesitamos mucho más que eso o sea tenemos que avanzar hacia mecanismos hacia mecanismos de financiamiento de todo tipo ojalá y hay un informe que los invito a leer de TNC Global también que habla de oportunidades de financiamiento los bonos verdes ciertos mecanismos como bonos de biodiversidad y también reducción de subsidios yo creo que también hay un elemento que tiene que ver con subsidios que existen hoy día que son que son dañinos para la naturaleza y para la conservación que debiéramos estar pensando en cómo los eliminamos y los transformamos en subsidios que sean positivos y a la vez también cómo derivamos recursos públicos pero también sabemos que ahí hay una vía limitada de recursos entonces acá el desafío también está para todos nosotros que amamos este tema en crear mecanismos nuevos innovadores que estemos a volar toda la creatividad trabajemos con distintos sectores públicos privados para crear mecanismos nuevos fondos de inversión en la naturaleza estamos creando un fondo con el Ministerio de Medio Ambiente también para canalizar donaciones para las áreas de concentración o sea tenemos que ahí abrirnos a todas las posibilidades que se nos ocurran así que eso muchas gracias Francesca ¿Tania quiere agregar ¿Tania quiere complementar? ahí sí ahí sí sí que ahí hacían mención al al estudio y que claro hay algunos aspectos que están bien cuantificados si bien es bien completo y en Chile tenemos experiencia en bueno en Berra también tenemos la reserva en créditos de carbono hay un mundo en carbono azul también hacían mención en el chat tanto en humedales como en océano que falta bastante tanto en en cuantificación del impacto que tendría en el potencial en Chile como el costo de implementar estas soluciones si vamos a proteger un bosque de algas cuánto sería el costo y el impacto de la reducción entonces sí pero preguntan directamente mencionaban el estudio preguntaban si había líneas de financiamiento desde el Estado así que ahí son buenos estos conversatorios para que se abran esas oportunidades y cada vez tratemos todos también a hablar un poco más de carbono azul también quería comentar que hicieron mención pero le hicieron la pregunta a Ángelo de las fugas del manejo de ganado que yo lo mencioné pero no me refería la solución basada en la naturaleza no es que el ganado salga de una zona y colocarlo en otra zona sino que la solución basada en la naturaleza que se plantea en el estudio es la rotación del ganado por ejemplo en vez de usar nutrientes fertilizantes artificiales allá hay estudios y hay algunos también como experimental y hay proyectos que lo que están haciendo es que el ganado con el estiércol entregue fertilizantes al suelo también las pisadas ayudan a controlar la erosión o mayor captura de agua pero tiene que ser con una forma manejada bien manejada esa es la que me refería con uso de ganado en pastizal gracias Tania terminamos con Trevor que teníamos la pregunta no sé si la reitero que es una pregunta fundamentalmente a la WDWF ah sí sí nosotros tenemos un rol bien interesante porque a diferencia de los colegas acá nosotros no tenemos patrimonio no tenemos reservas propias y no realizamos no realizamos o sea la elaboración de estándares el trabajo con certificadores propiamente entonces el rol que nosotros como organización en esto es buscar apoyar a superar distintas brechas que existen o sea la brecha que menciona Francisca nos parece sumamente interesante o sea cómo logramos para esta tremenda brecha de financiamiento tanto en temas climáticas como de conservación como en las los objetivos de desarrollo global ¿no? nosotros tenemos que buscar nuevas formas de combinar estas cosas y lograr que que atraemos interés y financiamiento porque es un tema bien importante nosotros ahora estamos empezando la década de las Naciones Unidas de la restauración de ecosistemas y nosotros participamos ahí y uno de los grandes temas o lineamientos es la concientización la educación y la incorporación de personas a estos desafíos globales que tenemos y eso es uno de los roles principales que nosotros como WF tenemos cómo apoyamos aterrizar la ciencia porque estas soluciones tienen que ser soluciones basadas en ciencia al entendimiento a las políticas y a la participación de los actores y eso es el espacio que nosotros estamos encantados de poder estar luchando para abrir y destrabar los los distintos posibilidades para abordar estos grandes desafíos gracias son las diecisiete con veintidós se nos ha pasado el tiempo rapidísimo uno no se da cuenta ya la audiencia ha ido bajando yo quiero agradecerle a Tatiana la oportunidad que me da me brinda a mí de poder compartir con ustedes con nuestros tremendos especialistas en estas tremendas presentaciones también con la oficina que dirige Tatiana en este trabajo que venimos desarrollando hace tiempo todavía nos queda un webinar más así que nos estamos preparando desde ya terminando acá nos ponemos a preparar el siguiente agradecerle voy a partir por Francisca por Tania la participación Ángelo Trevor no puedo dejar de mencionar quienes están ocultos ahí pero nos han ayudado Valeria Pia Avaria Valeria y Susana Vélez me pido disculpas no la mencioné antes no quiero ser injusto a a nuestro querido amigo Germán Venegas que también ha estado contestando las preguntas señalarles a la audiencia que va quedando porque han surgido algunas preguntas que todo el material como la grabación del evento va a quedar disponible en la plataforma consultacionodanas.mma.gov.cl para que la puedan volver a revisar puedan involucrarse más con este reglamento sin antes discúlpenme pero esto es es parte de lo que tenemos que hacer de la casa comparto con esto por favor todas las consultas que no hayamos podido responder o inquietudes que van a surgir evidentemente de las presentaciones de lo que hemos señalado ingrese a consultas ciudadanas punto mma punto go punto cl haga clic en consultas abiertas y una vez ingresado identifique la consulta en que estamos y podrá ingresar sus observaciones para nosotros necesitamos sus observaciones para poder mejorar este el reglamento que evidentemente es el espacio de difusión de visibilidad ciudadana que tenemos yo quisiera por último darle la palabra para la despedida a cada uno de los participantes para ir cerrando el evento partimos por la dueña de la casa por Tatiana para que unas despedidas desierre por favor muy agradecida de quienes hoy día nos acompañaron creo que complementa muy bien el poder formar y generar opinión en las personas que nos escuchan muy agradecida también de las personas que nos escucharon que nos acompañaron hoy día de las preguntas y creo que pudimos sacar muchas cosas de limpio pero sobre todo que reglamentar es el primer paso pero el desafío también está en poder diseñar un sistema y armar un sistema en el que todos participemos colaboremos y que sea robusto para que efectivamente cumplamos la meta que es mitigar y reducir de tal manera de mejorar las condiciones y logremos esta meta que tenemos en Chile de llegar a ser carbono neutral pero sobre todo solucionemos y tratemos de minimizar el problema que hoy día estamos viviendo todos los ciudadanos en nuestro país así que muy agradecida muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron gracias Francisca y Tania por favor palabras de cierre algún comentario final no solo a ver solo agradecer también a la gente que nos ha estado acompañando yo creo que este grupo esta masa crítica de personas que estamos preocupados por estos temas está creciendo y pongámonos a trabajar yo creo que acá hay una oportunidad el reglamento ofrece la posibilidad de agregar proyectos muchas veces hay un proyecto pequeño cierto que tiene un tremendo valor de conservación pero no le alcanza en el fondo para pagar los costos de transacción de hacer un proyecto de carbono juntémonos con el vecino veamos si se puede hacer y eso le va a dar mucha más solidez al proyecto cierto va a tener que generar un corredor entonces eso como la invitación a quien veo que hay muchas caras de personas y nombres que estamos trabajando en conservación así que eso invitarlos a manos a la obra aprovechar esta herramienta bueno a participar mandar nuestros comentarios cierto yo ya los tengo ahí escritos listos para mandarlo así que invitarlos a dar sus comentarios y a que presenten proyectos también yo creo que acá tenemos una tremenda oportunidad gracias Francisca Tania yo agradezco a los organizadores la invitación al conversatorio al ministerio por estar trabajando en estos temas innovadores y súper importantes para todos nosotros la cooperación que ha sido también entre todos los invitados estuvimos ahí conversando antes y que se motiven todos los que estuvieron escuchando atentos que vayan con ideas y que sigamos el grupo que estamos trabajando en esto motivando a más gente gracias Tania Trevor por favor también agradezco la invitación a participar aquí de compartir nuestras experiencias y conocimientos valoramos mucho a esta instancia la generación de este reglamento creemos que justamente es uno de los temas que permite agregar otra herramienta para financiar los grandes desafíos que tenemos y particularmente creemos que esto es una instancia que nos permite poner la atención detrás de una temática muy importante y buscar la forma de mover estos proyectos a nivel nacional para los múltiples beneficios que pueden entonces muchas gracias nuevamente y feliz de estar con ustedes gracias Ángelo al final comenzó usted termina usted esta ronda yo agradezco a todos los panelistas y al ministerio por la invitación y lo más importante en estos eventos es a los participantes que se quedan escuchando lo que nosotros decimos y yo estoy claro que uno acá da barniz de los grandes temas y muchas veces cuando uno es público queda con más dudas de los que entró cuando apretó el link de zoom así que yo simplemente quedo con toda la disposición a que los participantes que sé que se están yendo varios por la hora seguramente contacten directamente y nosotros siempre tenemos el afán de poder explicar en más detalle cosas que hablamos a veces un poco extrañas y que la idea se materialicen en proyectos como lo mencionó creo que Francisca finalmente esa es la idea no tanto tecnicismo y vamos al campo a hacer las cosas que eso es lo que necesitamos para mitigar el cambio climático gracias gracias Ángelo bueno desde el ministerio del medio ambiente estamos haciendo las cosas intentamos hacerlas mejor intentamos visibilizar este reglamento quisiera cerrar este evento a nombre del ministerio del medio ambiente y de de esta actividad nos queda una más vamos a estar informando a todas las bases de datos de correo van a estar visibles en nuestras redes sociales de todas maneras lo esperamos el treinta el treinta y uno de agosto a las dieciocho horas buscamos un horario que probablemente pueda ya al retorno en casa darles más tiempo para mayor tranquilidad para nuestro webinar de cierre por mi parte agradecer a Francisca Tania a Ángelo a Trevor a Tatiana a Juan Carlos Dasté que estuvo en controles como se dice a Valeria Pia Susana y Germán con esto damos cierre de la actividad y agradecemos a todo aquel público que se quedó hasta el final comunicándose y mandándonos los saludos todos los registros van a quedar toda la actividad y las presentaciones por las próximas cuarenta y ocho horas estarán disponibles para la revisión por mi parte damos cierre muchas gracias buenas tardes y hasta pronto más temprano que tarde nos volveremos a ver adiós gracias 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 gracias